El Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, entregó en compañía del Presidente del Consejo Nacional Electoral, el Vallenato, Alfonso Campo Martínez, las nuevas instalaciones de la Registraduría Especial de Valledupar. A mí cuando me dijeron, no, es que cayó un rayo en la delegación de Valledupar y se incendió, yo nunca vi un problema, dije, es el momento de sacar las dos sedes. Esta entidad tiene una particularidad bella frente a las demás entidades del Estado. Tenemos dos áreas misionales divinas, primero la identificación de todos los colombianos y segundo, la democracia. No es sólo hacer elecciones, es conservar la democracia en nuestro país como vida republicana hace 200 años. La Registraduría tenía un rezago tecnológico de 20 años, tenía un rezago tecnológico, un rezago en infraestructura, a nosotros como organización electoral, nos tocaron las elecciones más difíciles de la historia de la vida republicana en Colombia. Sostener la democracia es el pilar fundamental. Las personas pasan, el registrador se va y las entidades quedan. El Plan de Acción de la Registraduría del siglo XXI lo hicimos en dos años. Código Electoral, Nivelación Salarial, Cédula Digital, el Registro Civil en línea, somos el único país en el mundo que lo tenemos. El SOC de ciberseguridad, somos la única entidad que tenemos SOC propio de ciberseguridad. El proyecto de modernización de la Registraduría estaba a 10 años, lo logramos en dos. Todos los municipios de Colombia ya tienen estaciones 6 y los consulados en el mundo, los 114, logramos llevar a las estaciones 6. Tenemos registradorías con enfoque diferencial, vamos a ver si logramos inaugurar esas registradorías de las que nos hacen falta programadas de las comunidades indígenas. Todo esto para resumirles, que además de la sede, les dejo un espíritu y una mente distinta. Es otra entidad. Somos la registraduría del siglo XXI. Esa entidad que muchas otras entidades sueñan ser. Pero también quiero comprometerme como presidente del Consejo Nacional Electoral y voy a mantener la misma línea, pero con ese entusiasmo, como él lo hizo por esta tierra, de seguir apadrinando, mi querido Tirso, lo que se requiera y lo que se necesite desde el Consejo Nacional Electoral de manera armónica con la registraduría. Y ese es mi compromiso con la ciudad, como lo hice cuando fui director de la Unidad Nacional de Protección. Yo no podía irme de Valledupar, no podía irme de la Unidad Nacional sin dejarle una sede importante a nuestra ciudad, que hoy es César Guajira y está en Barranquilla. Y esa es la razón de ser, de que nosotros empujemos, rememos y trabajemos juntos. Pero Alex Vega es un vallenato más. Hoy lo demostró, hoy lo concretó y hoy es un hombre de resultados en ese sentido. A todos los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, caras amables, amigos que a lo largo de la vida he venido conociendo y con los cuales he compartido, pero también amigos que están aportando su granito de arena para que cada día esta entidad sea mucho mejor, para que cada día ustedes puedan mostrarle al departamento y a Valledupar que son unos verdaderos garantes de los procesos electorales que se adelantan en esta ciudad y en este departamento.